Amigos, comenzamos la segunda hora de nuestro programa del día de hoy. Y para aquellos que nos sintonizaron tarde, nos acompaña y le doy los buenos días nuevamente. A la doctora Wanda Tort, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por tenerme aquí. Gracias a usted por acompañarnos. A nuestra consejera asesora y responsable de la visión visual de todo Activa y de todos los que nos ven, la doctora Willa Santiago, buenos días. Hola, buenos días Jorge, buenos días a todos y a los radio oyentes y a los internautas y a todos, de verdad que buenos días. Y al hermano y amigo Eric Morales, como de costumbre. Buenos días Jorge, a todos los amigos que nos sintonizan en esta mañana de hoy y a las doctoras, porque hoy lo que tenemos es un banquete de lo que es salud visual. Hoy si es verdad te digo yo que estamos bien adelante. Chacho, la información que hemos recibido hasta este momento es, para mí, muy impresionante. Muchos detalles que yo desconocía totalmente y quiero hacer hincapié en el comentario que hice anteriormente del problema que tenemos, que nosotros tendemos a determinar cuándo necesitamos atender nuestra salud visual. Y por lo general, esa determinación es cuando decimos, caramba, yo no puedo leer bien, debo necesitar espejuelos, me voy a ir a chequear. Guiando por la noche, oye, las luces de los carros me están molestando, tal vez necesito espejuelos, me voy a chequear la visión. Y llegamos a unas conclusiones nosotros, siendo legos en la materia, y muy establecido por la doctora y la doctora Santiago, que esto es algo que debemos hacer desde que la doctora dio desde los seis meses del año del niño nacido, hacerlo periódicamente y tenemos que hacerlo así. Y a mí me preocupa que hay muchos estudiantes hoy en día que tienen problemas visuales y muchas veces se llevan sus regaños porque no copiaste todo lo que había en la pizarra, o porque tú copias tan lento, si todo el mundo copia tan rápido, o a una velocidad y la maestra le dio tiempo y habían 20 estudiantes en la clase, 19 pudieron copiar, y tú eres el único que no puedes copiar, ¿en qué tú estabas pensando? El pobre niño a lo mejor estaba pendiente ahí a la pizarra y copiando, pero tiene una condición visual que no se la detecta el maestro, no se la detecta el padre, y el pobre nene está pagando las consecuencias. Por eso que yo creo que es bien importante que debería ser requisito, antes de que haga curso escolar, lo es, hay una ley, no sé si la 62, pero sí hay una ley donde aquí en Puerto Rico, no en todos los Estados Unidos, mira, aquí en Puerto Rico está la ley que exige, toda escuela se supone que le pida a sus estudiantes como requisito una evaluación visual cada año académico, o sea que cuando comenzamos en agosto, todo niño se supone que pase por un examen visual. ¿Y cuál es esa ley, doctora? Estoy diciendo la 62, pero ahora mismo de momento se me fue de la mente, vamos a buscar por aquí, pero mira, estabas mencionando, realmente las personas deben ver el examen visual como una cuestión de prevención, mencionas que esperamos a no ver bien, a tener un problema, cuando si nosotros estuviéramos evaluando a cada niño todos los años, muchas veces captaríamos problemas o captaríamos situaciones antes de que se conviertan en problemas. Yo siempre digo que es mejor remediar, o sea, prevenir que tener que remediar. Y mencionaste ahora mismo el niño ese que no copia. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué un niño no puede copiar? Hay varias situaciones que pueden llevar a esa situación. Primero, definitivamente, si ve borroso a la pizarra, que es lo que más común, a veces esperamos que sea, y es que desarrollamos la miopía, y para definir lo que es la miopía, es que vemos borroso de lejos, pero mucho mejor de cerca. Entonces, los papás muchas veces piensan que el niño se va a quejar, y no necesariamente. El niño se queja cuando ya es un extremo, pero no se va dando cuenta poco a poco que está dejando de ver a la pizarra. Ahora también, yo tengo muchos de mis pacientes que tienen 20-20, o sea, que ven perfecto a la pizarra y tampoco están copiando. Y ahora es porque tienen otros problemas de otras destrezas visuales. Por ejemplo, hablamos ahorita de fijación. Nosotros estamos hablando y pues yo te estoy mirando, tú me miras, estoy atendiendo. Estamos teniendo aquí una conversación y mi visión está dirigida hacia algo. Para yo mirarte, mis dos ojos tienen que trabajar en equipo y tienen que apuntar a tu persona. Una vez apuntan, el sistema enfoca. O sea, que tenemos que enfocar, que decir, que el sistema va a hacer un ajuste para que yo vea claro y definido lo que estoy mirando. ¿Qué pasa? En el proceso de copiar de la pizarra es un proceso que envuelve muchas destrezas visuales. Primero que nada, el niño tiene que apuntar los ojos a la pizarra, que es localización visoespacial. Esos dos ojos tienen que estar trabajando en equipo. Una vez los ojos se dirigen a ese punto en la pizarra, el sistema enfoca la palabra. Entonces los ojos, tenemos movimiento de los ojos, que van mirando de una palabra a la otra. Y luego, por ejemplo, el niño tiene memoria visual, porque ahora se tiene que recordar de las palabras que acaba de leer. Y entonces baja la mirada, tiene que ahora converger los ojos a la libreta, enfocar la libreta, porque estaba enfocado ahorita a la pizarra, reenfocar a la libreta. Y ahora tenemos integración visomotora, que es reproducir lo que se memorizó ahorita. O sea, que es un proceso bien complejo. Y si tú tienes una falla en cualquiera de las destrezas que acabo de mencionar, fijación, coordinación de los dos ojos como equipo, enfoque, movimiento de los ojos, memoria visual, integración visomotora, seis destrezas visuales diferentes, a lo mejor no logras copiar completo. O sea, que entonces puede ser múltiples factores. No solamente que no veas bien. Vemos que nada es sencillo, nada es sencillo. Y estamos regañando a esos pobres muchachos. Y eso que usted dice también aplica a los adultos, pueden estar pasando exactamente por la misma situación. Me escribió un amigo televidente aquí, que le pregunta a la doctora Santiago, ¿Qué espejuelos o gafas de seguridad deben utilizar cuando están trabajando en el sol y con trimmers y este tipo de artefactos en la calle? Pues yo los veo y hay unos que no tienen puesto nada. Y de estos cosas puede volar cualquier pedacito, por más insignificante que sea. ¿Qué deben usar y qué daño usted puede causar si no los tiene expuestos? Eso es una tremenda pregunta y es bien importante que todo el que esté expuesto, ¿verdad? Como dices, a las cosas que están, ¿verdad? Los proyectiles, o no solamente cualquier cosa que vuele, cualquier artefacto que esté en la misma grama, si ellos están cortando grama, puede ser un tremendo peligro. Ya sea con o sin receta, es importante que se protejan. No importa, porque la persona a veces tiene la idea de que esto es solo para el que usa espejuelos. Claro que no, tiene que ser. Y comúnmente no tienen que ser, son gafas muy económicas, o sea, son gafas de seguridad, que te deben cubrir hasta los laterales. Porque yo he escuchado incluso profesionales que han estado en algún trabajo de electricidad y dicen, no, yo tenía mis espejuelos y por el lado le han entrado, ¿verdad? O sea, partículas que han hecho, ¿verdad? Que se han incrustado en el ojo. Así que es importante que utilicen, ya tenga o no receta, que utilicen gafas protectivas. Las consecuencias pueden ser desastrosas para la salud visual. No toman la decisión correcta. Claro, porque puede ser, pues si penetran la córnea puede tener ya daño permanente a la visión. ¿Ves? Si penetra en realidad en la, en la, en sí, en la córnea, ¿no? O sea, que no se quede superficial, porque hay cosas pues que con una irrigación la podemos resolver, pero hay cosas que sí pueden penetrar y pueden tener, hacer daño. ¿Querías añadir algo más? Sí, quería añadir una cosa, porque mencioné al principio que 90% de los pacientes que yo veo son niños, pero el otro por ciento, yo adapto ojos artificiales. Y desafortunadamente muchos de mis pacientes a la cual le pongo un ojo artificial es porque tuvieron una pérdida de ojo ante un accidente que pudo haber sido prevenido, o sea, que fuera prevenible. Eso mismo que mencionamos ahora mismo, cortar la grama. Yo tengo una paciente que aunque no lo creas, el esposo estaba cortando la grama, ella salió al patio para llevarle una jarra de limonada y voló una partícula de donde le estaba, que estaba como unos 15 pies de ella, le impactó el ojo a ella y ella termina perdiendo su ojo. Una prótesis es un ojo artificial hecho de plástico que está hecho para cubrir, en caso de que se dañe el ojo, la parte anterior del ojo, que es la córnea, se puede poner opaca, pues entonces uno pone una prótesis tipo shell que es bien finitita, o si la persona pierde el ojo totalmente, se pone pues un ojo artificial que cubre la cavidad completa. Y entonces, o sea, son accidentes de ese tipo, partículas volátiles, muchas personas que trabajan con madera, por ejemplo, o sea, si tú estás martillando madera, cualquier estillita que salga, te puede penetrar el ojo y puedes perder el ojo, o sea, que toda persona, yo muchas veces cuando he estado, estoy en el carro honestamente, y veo, yo veo gente que está cortando la grama y no los veo con protección, muchas veces he parado y le digo, oye, tú pareces que yo quisiera que tú no fueras paciente mío, yo quisiera que tú te fueras y te compraras, o sea, y como dice la doctora Santiago, o sea, estamos hablando de unas gafas protectoras que puedes conseguir en múltiples tiendas de ferretería que cubren por encima de los espejuelos, te pones tu espejuelo si es que los tienes, si no los tienes, pues te cubre todo al frente, vienen con los laterales, y estamos hablando de que por menos de 10 dólares tú te puedes proteger el órgano más preciado de tu cuerpo, porque es el ojo, porque es la visión, o sea, 80% de lo que nosotros hacemos todos los días tiene que ver en cómo nosotros procesamos esa información visual, es un don preciado, es el don, es el, ¿verdad?, es lo más importante de nuestro ser, es lo que nos permite ver los seres queridos, es lo que nos permite funcionar, trabajar, y deberíamos protegerlo definitivamente. Y una decisión que tomamos en un segundo equivocadamente, a veces por ignorancia, otras veces por vagancia. En un solo segundo. En un capie, en ese segundo puede conllevarnos a una lamentable situación como la que usted menciona. Los que trabajan con soldaduras, Jorge, importantísimo, esas personas están bien puestas a partículas, ¿no?, de metal, y los vemos frecuentemente en las oficinas. No, y Willa, como tú dijiste anteriormente, situaciones que no podemos prever, puede volar algo mientras estamos trabajando en algo que entendemos que estamos en la situación correcta, pero por el ambiente donde estamos puede venir algo que te impacte el ojo y tenemos que estar pendientes de eso. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con ustedes en breve, y recuerde que nos puede enviar sus preguntas y comentarios al 787-599-9188 con sus preguntas para las doctoras. Regresamos con ustedes en breve.